Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de SQL Server 2005 creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, en este video ya vamos a pasar a lo que corresponde al estudio de las tablas en las bases de datos Bien, vamos a cerrar aquí esta información y vamos a crearnos una nueva consulta sobre la base de datos prueba Creamos una nueva consulta y vamos a ver que una tabla en la base de datos se crea a través del modo comando, el modo query como lo ves aquí Y también aquí en la parte de tablas por el modo gráfico haciendo clic en nueva tabla Vamos a ver en primer lugar como hacemos para crear una tabla en la base de datos prueba Aquí nos habla acerca de tablas del sistema, no tenemos ninguna, entonces claro no tenemos ninguna visible Ya veremos que si se pueden ver aquí algunas tablas del sistema en el próximo video Aquí vamos a crear nuestra primera tabla, ok, para ello debemos utilizar en primer lugar el comando use Ok, y seleccionar la base de datos con la que vamos a trabajar, en este caso sería vd-prueba Marcamos el comando y le damos ejecutar Ah bueno, aquí me da un errorcito, no se encuentra en sys-databases la entrada de la base de datos db-prueba Aquí me traiciono la sintaxis y ahora si verá vd-prueba Es bueno que sucedan estos errores para que veas como se solucionan comandos completados correctamente Muy bien, entonces ya tenemos activa la base de datos con la que vamos a trabajar De todas maneras la vemos aquí también, ¿verdad? Base de datos disponible, la vemos activa allí Muy bien, entonces pasamos ahora al comando create, ok Vea lo que vamos a hacer Sibonauta, create table, ok Aunque esta sintaxis es muy rica y la puedes ubicar por acá en la ayuda, ok Vamos a ver la sintaxis más sencilla Puedes utilizar, ok, tu modo de crear tablas, ok Recuerda que las tablas son las unidades de información divididas en filas que se llaman registros y columnas Que son los campos, ok Entonces, una tabla, tu puedes tener una nomenclatura especial Si le quieres poner, vamos a suponer clientes directamente Puedes ponerle clientes Si en el diseño Puedes agarrar y colocar Tienes dos tablas de clientes Por ejemplo, puede suceder Y quieres Separar los clientes De facturación Con los clientes De la base de datos general Puedes colocar F Para facturación clientes Verdad O puedes colocar En cuentas por cobrar Sería C clientes Eso va a depender, verdad Pero acá Como esto es un ejemplo Vamos a colocarle Tabla T Guión bajo Ejemplo Ok Ejemplo 1 Vamos a llamarlo así, verdad Ok Aquí todavía No se ejecuta el comando Lo que hacemos es Que abrimos un paréntesis Y pasamos a crear Cada uno de los campos Entonces ¿Cuál sería El primer campo? Bueno Código Verdad El código del cliente Y vamos a ponerlo De tipo Int De tipo Entero Ok Hay una cantidad De valores Que De tipos de datos Como el Int El Varchar Ok Que son para almacenar Caracteres alfanuméricos El Int Para almacenar enteros El Date Time Para almacenar fechas Ok Todos estos datos Poco a poco Lo vamos a ir viendo A medida Que vayamos avanzando En el curso Y si puedes ir documentándote Por internet También sería Muy bueno Que lo hicieras ¿Verdad? Esa información Complementaria Siempre Es muy útil Y bueno Vamos a colocarle Nombre Que sería el otro campo Y vamos a colocarle Como un Varchar Y acá le colocamos Un ancho De 50 Acá nos faltó Una comita ¿Verdad? Coma Nombre Ahora Si cerramos acá El paréntesis Acá arriba El paréntesis Aquí Y entonces pasamos A ejecutar El comando Le damos clic Aquí en ejecutar Aquí me dice Comandos completados Correctamente Pero no tenemos Aquí la tabla ¿Verdad? Entonces ¿Cómo hacemos Para ver la tabla? Simplemente Clic botón derecho Y actualizar Aquí la tenemos ¿Verdad? T Guión bajo Ejemplo 1 Que debe tener Código entero Y nombre Varchar 50 Veamos En las columnas ¿Qué me dice? Código entero Nulo Y Varchar 50 Nulo Tú también puedes Colocarle De que no acepte Valores nulos ¿No? Se lo vamos a ver En el modo gráfico Entonces aquí tenemos La forma De cómo crear Una tabla Por medio De comandos ¿Ok? Ahora Supongamos que queremos Crear Otra tabla Una segunda tabla Desde aquí mismo Desde los comandos Utilizamos nuevamente Create Create Table Ok T Guión bajo Ejemplo 2 ¿Verdad? Entonces en esta tabla Vamos a suponer Que queremos Crear También Un código Int Y colocamos acá Not null Not null Ok Coma Creamos Otro campo Que puede ser El campo Empresa Varchar 30 También not null Y el campo Fecha De tipo Date Time Entonces Cerramos aquí Vamos a buscar aquí El paréntesis Que cierra Ok Si ven Not aquí Antes de Ejecutar Vamos a colocar El not null Así Muy bien Entonces vamos a ejecutar Ahora Ejecutamos Me dice Comandos completados Correctamente Nos vamos aquí Nuevamente Hacia tablas Le damos Actualizar Y tenemos Aquí nuestra Segunda tabla Nos vamos a Columnas Y vemos No null Verdad Varchar 30 No null Ok Y fecha DateTime Null Ok Entonces Allí tenemos Cada una De las Tablas Que hemos creado Ejemplo 1 Ejemplo 1 Y ejemplo 2 Ahora Como podemos hacer Para crearnos Una tabla En modo Grafico Bueno En modo Como ya te dije Clic botón derecho En tabla Y luego le dices Nueva tabla Muy bien Entonces aquí tenemos El modo El modo Comandos Verdad Y acá El modo Grafico Entonces aquí me dice Claramente Nombre de columna Vamos a abrir Aquí un poquito Verdad Vamos a colocarle Aquí Id Guión bajo Cliente Por ejemplo Aquí me dice El tipo de datos Verdad Aquí ve La cantidad De tipo de datos Que hay Ok Yo voy a utilizar Aquí El tipo de datos Int Int Acá Ve que hay Cantidades De tipo de datos Cibernauta Ok Cada quien Con su Respectiva Función En este caso El id del cliente Siempre es Int Y acá Como No se acostumbra En el código A no permitir Valores nulos Le quitamos La marquita Para que no permita Valores nulos Ve aquí me dice En las propiedades De la columna Me dice Nombre Id Cliente Permitir valores Nulos No Tipo de datos Int Valor o enlace Predeterminado No tiene por los momentos Diseñador de tablas Descripción Especificación De columna Calculada Especificación De identidad Especificación De texto Completo Y algunas características Que son fijas Tipo de datos Comprimido Int Ok Entonces son las propiedades De cada una De las Filas Que componen La tabla Bueno Aquí Vamos a Colocar en este caso Cliente Vamos a colocarle Que sea Un Varchar 50 Que permita Valores Que no permita Valores nulos Y por último Vamos a colocar Aquí La palabra Activo Acá vamos a utilizar Un tipo de dato Que es El tipo de dato Bit Que me permite Este tipo de datos Bit Colocar Si es Verdadero O es Falso Ok Un valor entre 1 y 0 Entonces Vamos a colocar Aquí Que No permita Valores nulos Y aquí también ¿Verdad? Entonces Tenemos nuestra Tabla Lista Entonces ¿Cómo hacemos Para guardarla? Nos vamos aquí Hacia Guardar Aquí me dice Table 1 Que es el nombre Que él me pone Por defecto Yo la voy a colocar T Ejemplo 3 Le damos a aceptar Y tenemos Automáticamente Que si se refresca En el modo gráfico Tenemos Nuestra tablita DBO Punto T Ejemplo T Ejemplo Ejemplo 3 Como te podrás dar cuenta Cibernauta La creación De tablas Acá en el SQL Server Y específicamente En la interfaz Gráfica Del Microsoft SQL Server Management Studio O SSMS SSMS No lleva mayor complicación Ya en el próximo video Vamos a comenzar a ver Lo que son Los comandos Insert El comando Select El comando Update Y el comando Delete Por lo momento Cibernauta Espero que esta explicación Te haya quedado clara Cualquier duda Puedes escribirme A contacto Arroba Javier Martínez Punto Net O A Javier Martínez Arroba Video Guión Tutoriales Punto Net Un abrazo Cibernauta Y será entonces Hasta el próximo video